Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos estén muy bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot, te trae tu predicción semanal Sagitario. Esperando que todos estén muy bien. Yo estoy muy contenta de estar aquí nuevamente con todos ustedes, dándoles las gracias a Dios por todo. A ustedes también por estar ahí. Y bueno, Sagitario, lo que vives, lo que enfrentas. Vamos a ver qué esperar de esta relación. Vamos a sacarte una cartita con el ocho cent. Vamos a ver qué está. No, ¿cómo está vibrando tu personita de interés con respecto a ti? Vamos a ver, Sagitario, vamos a barajar bien las cartitas y tener, bueno, tener la fe de que los días nos hablarán, nos dirán, ¿cómo está esta personita tuya de interés? ¿Cómo vibra cerca de ti? Bueno, una cartita para Sagitario. Aquí está la conciencia, ¿ok? La conciencia. Es una carta que habla cuando nosotros estamos teniendo un despertar. Cuando estamos mirando las cosas de un punto de vista justo. Cuando la conciencia nos habla. Cuando no importa lo que hemos atravesado. Es un despertar a lo que es justo. A lo que, a los fallos. Y esta personita está como pensando mucho. Está como usando conciencia de comportamientos en el pasado. De cosas que pasaron. Cosas que tal vez no debieron de pasar. Y esta persona lo que está es como llenándose de, queriendo una armonía interior, ¿sí? Como tratando de, de, de buscar esa, esa respuesta adentro, ¿sí? Y estar en paz con su conciencia. De tal vez este algo que hizo, algo que no hizo bien. Ustedes sabrán. Esta persona sí está vibrando. Y bueno, es una carta que no es mala, no es negativa. Pero cuando uno está siendo consciente. Es porque estamos mirando nuestros comportamientos. Cuando queremos también actuar bien. No queremos ya hacer más daño. Y así veo a tu personita de interés. Esa es la conciencia. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver ahora. Ese es el last de, 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 de espada. Vamos a ver ahora. Vamos a ver. Ay. Vamos a ver. ¿Qué más? ¿Qué más quiere decirte esos guías espirituales a ti, Sagitario? Piensa en esa personita. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí es cuando, bueno, esa carta es el last de espada. Yo también quiero agregar esto. El last de espada es cuando hemos pensado mucho. Creo que lo dije, ¿verdad? Y somos conscientes ya de las cosas. Ya sabemos por qué estamos donde estamos. Y estamos como, como mirando las cosas de una manera más justa. Yo pienso que, verdad, no quiero nada más aclarar eso. Porque no quiero que ustedes se me confundan. Sí. Es cuando ya, es como tiene ese despertar. Y decimos, wow, ¿por qué hice todo esto? Wow. ¿Por qué me comporté así? Ah, wow. ¿Por qué permití eso, verdad? Y ahí es cuando empezamos a pensar y a pensar bien. Y a querer hacer las cosas ya bien. Y bueno, vamos a ver. Para ti, Sagitario, vamos a partir en dos. De ahora en adelante, de 10 a 15 días, también vamos a dar el futuro, el potencial más para adelante. ¿Cómo está Sagitario? ¿Cómo está Sagitario en este momento? Vamos a ver. Bueno, aquí está Magician. Estás confrontando tu realidad. Estás queriendo ser fuerte y mantenerte de pie. ¿Te sientes capaz? Estás simplemente tratando de estar parado y estar bien. Y tienes fe en ti. Y qué bueno. ¿Sí? Ese es el mago. ¿Cómo te sientes tú en lo emocional? Estás queriendo ir por ti. Y también te sientes capaz. Sí, así te veo. ¿Qué es lo que ha bloqueado? Lo que ha bloqueado. Manifestación. La poca manifestación. La poca claridad. Estar en oscura, en una relación que no se sabe lo que realmente, dónde estás. ¿Sí? ¿Qué es lo que realmente esta persona quiere, te quiere proponer o quiere contigo? Es como en oscura. Acuérdense que la estrella es la luz en el túnel. ¿Qué es lo positivo en esta relación sagitario? Mira, el rey de bastos. Que aquí esta persona quiere hacer las cosas bien. Esta persona ya no quiere jugar más en la vida. Ni contigo ni con nadie. Esta persona ya tocó piso. Le cayó el 20. Como decimos en mi país, en la República Dominicana. Y esta persona se ha llenado de conciencia. Ese es el rey rightness. Hacer las cosas bien. ¿Verdad? ¿Verdad que hablamos de eso aquí? Ya. Entonces, ahí sale. ¿Qué te viene con esta persona sagitario? El cuatro de bastos. En este tarot, el cuatro de bastos. Es una carta que habla de estar vacíos. De estar en una relación, una unión. Puede haber una relación. Pero sentirnos solos. No sé por qué. Este es un tarot. Donde se llama así. Tarot de Most High. Sí, ahí está. El cuatro de bastos muestra a una mujer sola. Muestra sufrimiento. El cuatro de bastos muestra desbalance, muestra soledad. Y el cuatro de bastos. Ustedes saben que el cuatro de bastos es una carta que habla de unión, de cama, de compromisos, de matrimonio. Pero aquí, en este tarot, muestra lo oculto. Esas pasiones que se dan y que se van al máximo. Y que después se quedan en cero. ¿Por qué? Yo no fui la creadora de este tarot. Pero me tengo que llevar de las imágenes. De la expresión artística del creador de estas cartas. Lo que quiero expresar por medio de los colores, de las figuras, de lo que se muestra. ¿Sí? Aquí yo veo una persona sola. Estar en una relación, pero sentirse sola. O solo. El potencial de esta relación. Aquí está el cuatro de copas. Donde te dicen que aquí las cosas, hay que tener paciencia. Que te llenes de tranquilidad. Aquí es cuando yo veo el cuatro de copas. Es ese hombrecito abajo del árbol. Que hay una mano así ofreciéndole del cielo ayuda. Es cuando te están diciendo en esas cartas, ¿verdad? Que busque tu tranquilidad dentro de ti. Tú mismo. Que los guías te están ayudando a guiarte. Pero en esta carta vemos un hombre que se cae. Se de ploma. Y los otros tratan de sostener. ¿Sí? ¿Por qué? Porque llegó a lo último ya de no poder más. De no poder resistir más. Y eso es lo que yo veo. Este es un tarot muy expresivo. A mí me encanta. Yo por eso dije, bueno, siete de basto. Porque te hablan solamente con la verdad. Pero mira, te dicen que te ames. Que tengas compasión por ti. Ustedes saben que el sentimiento más grande, el más bonito es el amor. Pero el más grande es la compasión. El ocho zen me enseña eso. Sí, el ocho zen. Yo últimamente he estado leyendo mucho el ocho zen. Porque la verdad que me gusta mucho. Porque es el ahora. Lo que tú quieres saber de ahora. ¿Sí? Las energías de ahora. Y me he puesto a leer un poquito. Cosas que yo no soy mucho de leer ni nada por el tiempo. Pero me ha llamado mucho la atención. Y sí, el ocho zen se refiere mucho a la hora. A las energías ahora en el presente. Y aquí te está hablando de compasión. Y la compasión es el sentimiento más grande. Tú puedes sentir amor, el sentimiento más hermoso, más profundo. Pero el más grande es cuando tú eres, tú te compadeces por alguien. Cuando tú tienes compasión por alguien. Que tú te sales de tu zona de confort para apoyar a alguien, para sostener a alguien. ¿Por qué? Porque tú sientes compasión, porque tú sientes amor por esa persona. Porque tú estás dejando todo para, por tu estabilidad, tu zona de confort para dárselo a otra persona. Eso es el amor más grande. La compasión. ¿Ok? Y el siete de bacto lo que te dice es que en el tarot regular del rider, que tú vas a estar defendiendo tu posición. Pero aquí te dicen, también mira a la otra persona. ¿Qué tú ves en las acciones de esta persona? Esta persona quiere ser honesto, quiere actuar bien, quiere hacer las cosas bien. Ya no quiere seguir engañándote a ti ni a nadie. Entonces hay que tener compasión por esta persona. Y sentir que esta persona lo está haciendo bien, aunque nos duela. En muchas ocasiones escuchamos cuando uno dice, mira yo tengo una relación o yo voy por otra persona. Porque no siento ese amor por ti. No te quiero engañar. No quiero nada más estar contigo para algo pasional o algo que va a pasar. Yo quiero darte esa libertad para que tú también puedas ser feliz. Y yo ir por esa felicidad. Y a veces vemos eso mal. Pero ¿qué queremos? ¿Vivir en una mentira? No. Entonces ten compasión por ti, pero también ten compasión por la otra persona. Defiende tu posición, pero también mira la posición de los demás, Sagitario. ¿Ok? Yo no voy a regañar a nadie hoy. Yo estoy haciendo la lectura normal. El 10 de oro. Porque esta persona tiene otra situación. Esta persona está en un matrimonio o está en una relación. O se siente más identificado con otra persona donde quiere todo con esa persona. Hay algo aquí que le da más estabilidad, que le llama más. ¿Se acuerda cuando hablamos de cuál fue la carta que salió? Que esta persona no se manifiesta, que esta persona no habla, no se entrega, no se compromete. Es por eso. Porque esta persona hay algo que le habla. Hay algo que le llama. ¿Sí? Y esta persona quiere hacer las cosas bien. Y a veces simplemente aunque nos duela, tenemos que ver esa parte. Y decir, bueno, pero por lo menos me está diciendo la verdad. ¿Verdad? Aunque me duela, no me está... Bueno, pero mucho lo hacen después que ya han hecho y deshecho. Cuando ya se han dado su gran gustazo. Cuando ya han conseguido lo que han querido y nos sentimos utilizadas. ¿Verdad, Sagitario? Eso también no es bueno. No se puede jugar con los sentimientos de los demás. Vamos a ver qué te dicen los guías, Sagitario. Una cartita. Vamos a ver, Sagitario. Para ti. Con mucho cariño. Aquí te dice, this is it. Tú te sientes traicionado o traicionado. Ustedes dirán, ¿cómo le salen siempre esas cartas negativas de Sagitario a Judy? Señores, ¿qué yo voy a hacer? Yo quiero que ustedes me dejen sus comentarios. Ya gracias a Dios muchos han estado diciendo, han hablado. Judy, no. No es tu culpa. Tú tienes que dar la predicción que salga. ¿Verdad? Y le doy las gracias a todas esas personas. Sí. Gracias por entender. Gracias por comprender. Que yo aquí no estoy apuntando a nadie. Yo le muestro sus cartas. This is it. Es traición. Sentirnos engañados, traicionados, no valorados. ¿Ok? Y aquí dice. Metido en una taladaraña. Enredados. Confundidos. Confundidos. Atrapados. ¿Verdad? Que Judy no le está. Judy le está enseñando las cartas. Y aquí dice. Paciencia que te salió. Pero no paciencia de esperar. Si no paciencia contigo mismo. Contigo misma. ¿Sí? No pienses que. Ah, yo soy yo. Yo no cometo errores. Sí. Todos somos débiles a los errores. A los pecados. ¿Sí? Y reconocer. Paciencia no es solamente tener paciencia y esperar. Paciencia es llenarnos de armonía. Comprender. ¿Sí? Tener compasión por los demás. Mirar ese punto de vista de los demás. Pero mira. Tú estás protegido, Sagitario. Tú estás protegido. ¿Ok? Tú estás protegido en el sentido de que tú eres fuerte. Tú vas a salir adelante. Los guías te van a ayudar a salir de esto. ¿Sí? Cualquier cosa que sea. Porque cada uno de ustedes es un mundo. Una historia. Ustedes tienen que adaptar la lectura a su situación. Una gatita más para Sagitario. Minfo Conversation. Una conversación importante. No te está diciendo que es mala. Te está diciendo que ni es buena. Es una conversación minfo, importante. Y una bendición viene a ti. ¿Qué es una bendición? Puede ser eso mismo. Que esta persona te hable con la verdad. Ahí ya te están cayendo las bendiciones. ¿Qué nos pasa? Que no queremos saber la verdad. No queremos vivir engañados. Eso es. Y una conclusión. Tú tomas una decisión. Aquí hay una conclusión. Una conclusión es algo que termina. Algo por decisión. ¿Verdad? Cuando decimos no más. Y es algo que te va a doler. Es hurtful. Es una hurtful message. Te va a doler o te va a gustar. Pero es algo que se concluye. Por medio de ese mensaje. Una conversación que viene importante. Algo que te duele. O algo que te alegra. Pero es un mensaje muy importante para ti, Sagitario. A hurtful. Heartfelt message. Aquí está. ¿Sí? Es un mensaje que se siente. Un mensaje importante. Que nos ayuda en alguna manera. ¿Sí? Siempre he dicho. Ah, que si va a volver. Que si va a volver. Pero ¿para qué? ¿Para qué? Panchito, que se quede por ahí. ¿Verdad? O Panchita, que se queden por ahí. Si no vienen a firmeza. A hablar la verdad. Agradecer, Sagitario. De que esta persona, aunque duela. Te está diciendo la verdad. Aunque ya se aprovechó. Ya te usó. Ya sabrá Dios. Porque cada uno es un mundo. Yo no te estoy apuntando a ti en lo personal. A ti, Sagitario. A ti que me estás mirando. Yo no te estoy apuntando. Lo estoy diciendo en forma general. ¿Ok? Bueno. Los quiero mucho, señores. Cuando yo hago así con el dedo. Yo no le estoy apuntando a ustedes en la cara. Si ustedes pueden ver la que está ahí. En esa pantalla. Soy yo. ¿Sí? Yo no lo hago con esa intención. ¿Sí? Yo lo hago. Una manera de. Que me entiendas. No de dureza. No. ¿Ok? Y a veces me quisiera poner un hilito aquí. Para marcarme el dedito. Pero mucho me dicen. Amigas que yo le he comentado. Hay gente que estén conmigo. Que yo le hago así leyendo. Me dicen. Judy, no. A veces necesitamos que. No hablen así. El débil es que no quiere que tú le hables así. Pero no. Uno tiene que ser consciente. Y las cosas son como son. Tú no puedes cambiar las predicciones. Y qué bueno que hay gente consciente. En el mundo. En el canal. ¿Ok? Y esas son las gente que vibran conmigo. Y son las gente que yo quiero que se queden aquí. ¿Ok? Los que vibran con mi energía. Con mi sintonía. ¿Sí? Para que me puedan entender y me puedan comprender. Los quiero mucho. Una cosa es cierta. Y ustedes pueden estar seguros. Que yo los amo. Que yo no estoy aquí como una mamá regañona. No. Yo estoy aquí para que ustedes se encuentren en su luz. Su verdad. Encuentren la verdad en el consejo. En mis palabras. Los quiero mucho. Suscríbanse. Un beso. Hasta la próxima.